Bueno, amigos, ¿qué tal a todos los que estáis ya entrando al directo? Porcinos contra el barrio, partido complicadísimo, muy difícil, de alto nivel. El actual campeón, que vamos a decir. Un equipo que se ha reforzado mucho, que se ha reforzado muy bien, que juega muy bien al fútbol. Así que hoy, una vez más, a pasar por el dentista. Señoras y señores, quinta jornada de la Kings League. Jugamos contra el campeón, jugamos contra el barrio. Le ganamos la temporada pasada 5-3, pero esta temporada será otra historia, básicamente porque han cambiado todos los equipos al completo. Ahí está Jacobo, que por cierto, Marcos, este sí que juega contra su exequipo. Porque este ha sido campeón con el barrio, que creo que metió 6 goles con el barrio. Con Porcinos ya lleva 4. Vale, a ver cómo salen ellos. Joder. Pues bien. Marvillones. Pues sale, Marcos. Bien, Javi. Bien, Javi. Muy bien abierto ahí. Alberto. Bien, bien, bien. Bien, Alberto. Bueno, pues venga, dos primeras hostias. No le voy a dar los tesos a los brazos. Ruggeri, Ruggeri para Javi. Javier, Javier, te dobla, te dobla, te dobla. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Se calla Alberto, no hay nada! ¡Se levanta Alberto! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Javier! ¡Bien! Falta, falta, falta. Tiene salir jugado el barrio. Bien, Ruggeri apretando. Cuidado con estas, que pueden ser peligrosas. Cuidado con las jugadas por la banda. Arche, que es buenísimo. Marcos. Marcos. Sal fuera. Sal fuera. Muy bien, muy bien. En el primer toque, esta es nuestra. ¿Y si no lanzan? Estamos apretando para que nos lancen. Javier, único pareja que viene bajo Torrembola. Deja servida. ¡Va a llegar a Archey! ¡Y llegó a meterlo! Muy bien, Ruggeri. Y creo que le han hecho falta, eh. Ruggeri, lo tuyo es espectacular. Ahora, ¿ves? Así. Que sacan la bola. Sí, pero con… O sea, es verdad que se arranca… Pero ¿ves? Mira, mira, mira. A Jacobo. Tienes espinos arriba, eh. ¡Chapas al centro! La pierde espinos arriba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Shampan, shampan, shampan! ¡Futbol shampan! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué bonito lo que hizo Jacobo! Lo de Javi Espinosa es… ¡Métela tú, que a mí me da la risa! Es lo que decíamos. Ahora, han salido jugando ellos. Robamos medio campo y se han plantado tres contra uno. Y gol de Alberto. Bueno, que ya lleva cinco. ¡Sale porcinos! ¡Futbol shampan! ¡Ay, ay, ay, Javi! Javi… Trajo mano. ¡Ah, mano! ¡Oh, mano! Hay que seguir, hay que seguir. Cerraditos. Cerraditos, hay que seguir ahora. Cuidado… El paso muy difícil. Y salimos, eh. Y puede ser buena, eh. Esta puede ser buena. Puede ser muy buena. Vamos a ver quién viene. ¡Viene Alberto! Madre mía, qué chute, tío. Y va Guti otra, eh. ¡Bien, bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Javi con Alberto. Triangulando. El triángulo de la porcineta. Es que el barrio mira cómo espera, eh. Sí, sí, sí. Mira Javi, ahora puede arrancar. Rango, rango, rango. ¡Salta, Javi! Pero qué bueno es este, tío. ¡Barbaridad, barbaridad! ¡Otra vez, Javi! ¡Otra vez, Espinosa! Y otra vez, ¿quién, Marcos? Y otra vez, ¿quién, Marcos? ¡Un ciudadano ejemplar! ¡La conexión, Espinosa, bueno! ¡Doblete de Alberto! Y otra asistencia de Lee Katessen, de Javi Espinosa. Ahora para Alberto Bueno, cuidado, puede haber rango de tiro, cuidado con esta. Pero creo que el dato es… ¡Gol! ¡Gol, gol, por nada! Gol de Gilles, 2-1. Creo que el dato era que Alberto Bueno ha marcado todos los seguimos de la Quintay, ¿no? Bueno, pues gol de Gilles, se nos ha ido la alegría rápido. Va, 2-1. Entra muy solo al segundo. Bueno… El Barguet también juega, hay que seguir. Hugo está completamente solo. No sé cuántos pases lleva ya este partido. Ahora la apretan, ahora la apretan. Ahora la apretan. Ahí, Javi. Bien, Hugo. No hay nada. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha pedido Bar. ¿Qué? Es que nos falta. Pero no se puede pedir Bar por eso. Es que Nico Pareja le va a pegar desde ahí, va a ser gol y no ha sido falta. Entonces, ¿qué hacemos? Es que la falta no se puede impedir, pero ¿entonces qué hacemos? Esto no se puede, ¿vale? Bar perdido, lo siento, ¿eh? ¿Ah, Bar perdido? Sí. Si no es revisable, entonces Bar perdido. Exacto. Venga, para meterle un poco de mierda al árbitro y ya está. Oportunidad en tiro libre. Nico Pareja para el barrio. Va Nico. Briones. Da remota en la frontal. Torrenbol. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. Qué gol de mierda es este, tío. ¿Qué es esto? Ah, qué... ¡No le falta! ¿Qué es esto? Hay que seguir. Hay que levantarse. Es la tapa, no, da igual. Carta nuestra también. Apriétale. Ah, que es nuestro, va. ¡Javier! ¡Javier Bardem! ¡Javier Bardem! ¡Hostia, tío! Es lo que ha dicho Juvenal. Dice, ahora va a ser gol y ¿qué pasa? Va a chutar Vareja, va a meter gol y ahora ¿qué hacemos? ¡Te jodes! ¡Hostia, tío! Ojo, que la aguanta Kylian Donorato y... Vamos, Guti. Muy bien, Gutiérrez. Sí, sale solo, eh. Sí, Alberto, va. Orkis. Ahora habrá espacio. Pégale. 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 Club de la lucha. ¡Hatrick! ¡Vamos, Barco! Lo de Alberto... ¡Vamos! Va, Gerard, uno contra uno. ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno, Gerard, sácalo! Pon a otro presidente a sacarla. Uno contra uno y me voy a tomar por culo, eh. A ver, se lo sacan. A ver qué nos regala Fran. ¡Uno contra uno, por cero! Y no le gusta a Iván. Ahí va y le va a dar algo hoy, eh. ¿Cuál le ha salido bien? Marino y Guti se la queda. No os falta, eh. ¡No hagamos gritos, de verdad! ¡No hagamos gritos! ¡Javier, dejemos de gritar, por favor! ¡Aaah! ¿Qué pasa, coño? ¡Qué mala arena! Vamos, Hugo, va. Va. Va, es que está encarada a pareja, ¿sabes? ¡Hostia, qué pena! Vamos, Guti, va, 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 va. Buena defensa, buena defensa, Guti, va. ¡Hostia, doble penalti! Va Briones. ¡Mamar, fuerza! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, metido! ¡Hostia, puto! ¡Qué jugó una Javi, si no, no! Va, Javi. Va, Javi, por favor. Vamos, Javi. ¡Wow! Ya ponían el humo y todo. Ponen el humo y no era ni gol. Ponen el humo y no era ni gol, tú. ¡Qué parada había pegado! ¡Hasta el palo ayudó a Mantovani! ¡Tres, cuatro, gana! El equipo de Adri Contreras, Espinosa. ¡Vete por fuera! ¡Espi, espi, 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 espi fuera! ¡Joder, macho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Va? ¡Hostia, no me jodas! ¡Guti se ha hecho daño! Putos dados de mierda que siempre toca lo mismo, tío. Para dar el mayor espectáculo posible. ¡Qué puto coñazo, tío! No, 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 no puedo, no puedo. Madre mía. Y esto ya se recoma. Va, dejamos la pasada. Nos queda esta, dicho. Lo bueno es que no hay contra. Júgatela. Una y hasta dos más. Va, Fraile, ante Mantovani. Fraile, Fraile, recortó. Muy bien, Hugo, tío. Muy bien, Hugo. El salvador de los unos contra unos. ¡Otra vez, Hugo! ¡Va! Es el único tío que nos salva los unos contra unos. ¡Qué bien, Hugo! ¡Qué golazo! ¡Qué grande, Hugo! ¡Ay! Bueno, uno, dos. El uno para uno. Bien, Hugo. Chicos. O si no, se lancheamos bien luego. Pero… Vaticao… De Doraemon. ¡De Doraemon! De Doraemon. Dame suerte, por favor, Doraemon. Dame suerte, chicos. Por favor, Doraemon. ¡Por favor, dame suerte! Bueno, Marcos, 4-4, ¿qué vamos a decir? Otra vez empezar. Empieza el partido. Me sorprende mucho lo de Ruggeri. Tengo miedo de que le haya pasado algo también. A lo mejor es descanso, es que es mucho descanso. A ver, sale Christian Valle, que también es muy bueno. Sí. Pero es que se ha ido con un golpe también. Buen chute de Christian. Remate de Christian Valle. Buen remate fuera. Ah, pérdida. Cuidado. Cuidado, Jens. Bien, Marc. Sí, Javi. Bien, suelta. Va Soriano. Eso sí que no. Vuelve, vuelve, Soriano. Bien. Los desplazamientos ahí tan agresivos o… Sí, nada. O pases de seguridad o chute, pero… Vamos, Javi, estás lo que le gusta. De qué ha ido, de qué ha ido. Yo creo que ha tocado, ¿eh? La ha tocado, ¿no? Puerta, la puerta, tío. Y da puerta. Ah, mira, Ruggeri está bien, ¿eh? ¿Sí sale? Sí, 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 sí. Ruggeri vuelve. Sí. Bueno, lleva desde el minuto nueve en el banquillo, es tremendo. Sorprendente, ¿eh? Había sabido que estaba roto, pero Ruggeri está… Bueno, va a salir como un avión, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a salir como un avión, ¿eh? Volan para Carlitos, banda derecha, viene de marcar un gol. Carlitos encarado… ¡Carlitos! ¡Qué bonito, Carlitos! Bien, 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 Carlitos. En la bicicleta, en el uno contra uno, Carlitos. Siempre con minutos, Carlitos. Sí. Le gusta mucho Juvenal y el otro día le dio el premio, le dio el regalo del gol. Ah… ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Bien, Carlitos, va! ¡Qué pena, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Viva! Javi, me lleva dos asistencias de lujo. Mira, Hugo en banda, ¿eh? Hugo en banda. Hugo, 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 ¿qué has hecho? ¡Qué bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hacko, gol, Hacko, gol! ¡Hacko, gol, Hacko, gol! ¡Qué barbaridad lo que hizo Hugo Fraile! ¡Bicicleta pasa atrás, tocó en un jugador! ¡Pero vale igual! ¡Qué jugador de Hugo Fraile! Partidazo de Hugo, ¿eh? Partidazo de Hugo. Bueno, bueno, gol de Porcinos 5-4, pero queda mucho. ¡Hacko! ¡Hay que correr ahora! Ahora el barrio… Mira cómo se activa el barrio, ¿eh? ¡Ay, ahí, ahí! Encima… Joder, macho. Es espectacular, macho. Te mete un escuadrazo. Es que siempre pasa lo mismo, tío. Qué poco nos dura esto, tío. Qué poco nos dura la alegría. Bueno, poco se puede hacer a esto. O sea, gol por la escuadra… Bueno, ya está. No puedo hacer nada. No puedes hacer nada, chicos. Qué barbaridad el gol de Gils, eh, Marcos. Sí. Siempre pasa lo mismo. Cuando marcas gol, es como el FIFA. Sí. El hándicap, el hándicap. El hándicap, tío, ¿eh? Le ha pasado 1K, ¿eh? Es el hándicap, ¿eh? Mira, mira, te dobló, Hugo. Ah, muy en banda. Falta. Falta y palo, ¿eh? 35 porcinos, 5 el barrio, 5. Hat-trick de Alberto Bueno. ¡Al larguero! Le pega bien Christian Bayer, ¿eh? Al larguero y fuera, tú. Vaya, hostia, le ha pegado Christian Bayer. Va a lanzar, eh. Va a lanzar y atentos, atentos. Vale, bien, Ruggieri. Muy bien, Ruggieri. ¡Ah! ¡Ah, cartas! ¿Eh? Carta muestra. Faltan las cartas. Yo no me acordaba. No, yo no… Robo de cartas. Como sea un robo, chile. El barrio siempre tiene mucha suerte con esto. Que no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, no tiene por qué, pero… Sanción rara porque… Vamos a jugar un minuto, ¿eh? Vamos a jugar un minuto, este, ¿eh? Vale, shutout. Joder, macho, tío. Es que somos… Es que es acojonante, tío. No la teníamos que haber sacado nosotros con la carta. Lo del barrio con las cartas es tremendo, tío. No, no, no. ¿Tiene tiempo a tirarlo? ¡Qué parada, tío! ¡Vamooos! ¡Qué parada, tío! ¡Vamooos! Está muy loco este tío. Y se ha acabao, se ha acabao. Está muy loco. ¡Esto nos va a mandar a situación de gol doble! ¡Qué bueno eres, hostia! Pfff. ¡Otro más! Otra carta de mierda para variar nuestra, tío. Una más. Es acojonante, tíos. No hay nada de suerte, tío. Ha salido bien, ¿eh? Corre, Arche… Han salido antes. No sé. Se adelanta porcinos posesión para el barrio. Joder, sí. Al revés. Siempre se adelanta alguien, de verdad. Joder. Es absurdo esta puta mierda, tío. Es absurdo. Ojo. Bien, Marc. Saque de banda. Vamos, jugo de banda. ¡No! ¡Noooo! Joder, 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 Joder. Sí, pero bueno, habría que mirarlo luego, también te digo. Métela y que luego la mire. Saque de banda para el barrio. Va a sacar Gilles. Gilles de manos. Mantovani se prepara de hispano. Hostia, me he cagao aquí. Calma, 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 calma. Pero si das tiempo, ¿no? ¡Pita! ¡Shot outs! Sí, va a dejar una más. Pues, ¡shot outs! ¡Va! Bueno, Marcos, buen partido en general. Buen partido. O sea, que yo me voy un poco triste. Primero, porque hemos ido ganando 2-0. Segundo, porque hemos ido ganando 5-4. Y tercero, porque Guti se ha ido cojiendo. ¡Vamos, Huguito! ¡Qué gran partido has hecho, Hugo! ¡Viene Hugo a la carrera! ¡Viene Hugo a la carrera! ¡Hugo, Hugo, Hugo, Hugo! Al palo. No podemos, no podemos con los shootouts. Es muy bestia, tío. Bueno, ahí poco se puede hacer, chicos. Si va al palo, va al palo. Bueno, a ver… Hugo Fraile, en su carrera profesional siempre se ha manejado muy bien, pero… ¡Vamos, Doraemon! ¡Vamos, Doraemon! ¡A ver cómo le va allí! ¡Qué bueno es, Marcos! ¡Doraemon! ¡Doraemon, Doraemon, el gorro mágico! ¡Toma! Por Porcinos, el defensor. Soriano, arranca en tiempo. ¡Va, Soriano! Otro al palo, tío. No me lo puedo creer. ¡Al palo otra vez! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo, chicos! Que diría DJ Mario, ¿no? Manto Bani en conducción. ¡Va Manto para el barriooooooo! Y la mete, tío. ¡Eeeeh! Y la mete, tío. Poco se puede hacer si van al palo, chicos. Cristian Valle, en honor de Guti, va Cristian… ¿Es nueve? Ahí va. Vale. Es muy difícil ganar una tanda de penaltis si das dos al palo, ¿eh? Es muy complicado, chicos. Si nos lo marcan, pinta a negro. Prácticamente definido Álvaro Arché ante Briones. ¡Archeeeeeee! ¡Vamos! Se puede, eh. Se puede, pero hay que meter este. Sexo, sexo, Briones. Y me iría diciendo ¡Mete Zula, por favor! ¡Yo no puedo hacer más! ¡Vamos, Alberto! Va, Alberto, tío. ¡Vamos, Alberto! Oye, tío… Casi se cae, Alberto. Todos fallaos, eh. Es muy gordo esto. Es muy gordo. Es muy gordo. Torrenbol de Briones para el barrio Torrenbol… Nada, da igual. Parece un meme esto. Hombre, el barrio ha metido uno, ¿eh? Sí. También te digo, el barrio ha metido uno, ¿eh? Es la peor tanda de shutouts de la historia de la Kings League. ¡Pleno, pleno, va! ¡Lucha por el pleno, va! ¡Pleno, va! ¡Pleno! ¡Baaaaaaaaaaaaaaaa! Ahora tienen que fallar ellos. ¡Marcos! ¡Hemos metido uno! Chavales, gol de penalti, shutout. Vaya, Nicole. Pareja, saludos. También te digo, hoy en nuestra defensa diré una cosa, dos al palo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ser sinceros, Marcos. Venga, Marc, no creo, ¿no? Ojo, ojo, eh. Tiene poco tiempo, eh. Lo ha fallao, lo ha fallao. Lo ha fallao, tío. Lo ha fallao. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nosotros somos malos, sí. Pero ellos también. Marcos, ellos también, Marcos. Qué barbaridad. Qué barbaridad fallar cuatro. Cada y uno. ¡Esto es el show de la Kindly! ¡Javi! No me lo puedo creer, tío. No me metemos ninguna, tío. Uno de seis, Marcos. Ahora ya sí, eh. Ahora ya sí, ahora ya sí. Claro, de verdad. Que no somos gilipollas. O sea, claro. Aquí viene el típico de… Hostia, no entrenan, no, no, no. Bueno, uno de seis, chicos. Qué barbaridad el partido. Hostia, han ganado un título, tú. No, pues sí, ganar a por cindas es celebrarlo así. Bueno, han ganado un título, tú. Han ganado un título los del barrio. Felicidades por los shutouts cap.